Bienvenidos de nuevo. Entonces esto sería, computer, pasaría de último, hago uso del apóstrofe S y menciono de primero a mi hermana. Cambio esa posición. Es como si la invirtiera. El de, de pertenencia, en inglés lo haría con un apóstrofe S. La oración quedaría, my sister's computer. En inglés empiezo hablando del dueño. Sigo con la idea de pertenencia, que es el apóstrofe S. Y computer, que es el objeto, pasa de último. Igual que si diría el borrador del profesor. El borrador, que es el objeto en cuestión, pasaría de último en la frase. La apóstrofe S para indicar la pertenencia de quien le pertenece. Y le pertenece al teacher. Entonces diría, the teacher's eraser. También tengo la clase de los estudiantes. ¿Cuál es el objeto? La clase. A quien le pertenece a los estudiantes. En este caso, como ya está pluralizado, the students, en un sustantivo plural, no es necesario colocar el apóstrofe S, sino que solamente un apóstrofe. Esto quedaría, the students class. Un cuarto ejemplo más extenso, incluyendo un verbo, que en este caso es el verbo to be, sería el ejemplo, el apellido de Ana es Welder. Es Welder es información complementaria, porque básicamente estoy refiriendo la frase genitiva o posesiva, el apellido de Ana. Eso es lo básico, el apellido de Ana. Yo puedo mencionar last name, apóstrofe S y Ana. Y lo demás, que es complemento, puede ir al final o puede ir al inicio. Por ejemplo, yo puedo mencionar Ana's last name is Welder. O puedo decir Welder is Ana's last name. Tengo más ejemplos. Puede ser el carro de mi mamá. Carro es lo último que mencionaría. Luego voy a mencionar la posesión y quién es el dueño. Que en este caso es my mom. Yo diría my mom's car. Si esto lo enlazamos con el tema de la familia, yo puedo mencionar Bart es el hermano de Lisa. Bart es el hermano de Lisa. ¿Cuál es la frase genitiva? ¿De quién estaríamos diciendo que le pertenece a algo? En este caso estaríamos hablando de que Bart es, si quiero colocar el complemento al inicio y la frase genitiva al final. ¿Qué sería Bart? Bart es el hermano. ¿Pero de quién? De Lisa. Entonces, esta oración quedaría Bart is Lisa's brother. O también pudiese decir Lisa's brother is Bart. Otro ejemplo sería Homero es el cuñado de Patty. Homero es, puedo empezar de la misma manera, Homer is. Ahora, el cuñado de Patty. ¿A quién hacemos referencia? ¿Qué es lo que estamos destacando de Homero? Evidentemente hacemos referencia a Patty. Homero es algo para Patty. ¿Y qué es? Pues es el cuñado. La oración quedaría, Homer is Patty's brother-in-law. O puedo decir, Patty's brother-in-law is Homer. Eso sería, Homero es el cuñado de Patty o el cuñado de Patty es Homer. Homero en este caso. ¿Qué debo recordar al momento de utilizar el caso genitivo? ¿Cuáles serían las reglas? Bueno, hay dos aspectos. Dependiendo si ese sustantivo es singular o si es plural. Si es singular, se pueden encontrar los siguientes casos. Singular de tipo regular. Es decir, un singular que no tiene S, simplemente agrego apóstrofe S. Como por ejemplo, my mother. Mother no tiene una S al final. Sigue siendo singular. Mi madre. My mother's house is next to the beach. Steve's car is quite old. Hay singulares que terminan en una S, pero no significa que son plurales, sino que su escritura incluye esa S. Son los que se conocen como irregulares. Esos que son irregulares pueden ser James. James ya termina en una S, pero no estoy diciendo que son varios. Es uno solo. Ese es el nombre de la persona. James. Al igual que Luis, al igual que Lewis, al igual que Francis o Carlos. Son nombres que ya terminan en S, pero no quiere decir que es un plural. Se conocen como singulares y irregulares. Entonces, como ejemplo, puedo mencionar They had a really good time at James' barbecue last Friday. We spent the day admiring Francis' new car. The actress's role was difficult. Actress significa actriz. Es la versión femenina de actor. Actress termina en doble S, pero no quiere decir que es plural, como ya les dije. Entonces, simplemente agregamos apóstrofe S para indicar que el papel de la actriz fue difícil. Vamos ahora con los plurales. Los plurales también pueden ser irregulares o pueden ser regulares. Entonces, un plural irregular son aquellos que no tienen una S para indicar su forma pluralizada. Por ejemplo, children es la forma plural de child. Child es un niño. Children es el plural. Entonces, diría Tenga cuidado de no caminar o no pasar por encima de los juguetes de los niños. Como el plural irregular no incluye la S, entonces seguimos agregando apóstrofe S. Igual que women. Women significa mujeres. Es el plural de woman, mujer. Entonces, el plural, women's clothes are expensive. Quiere decir que la ropa de las mujeres es costosa. O decir, man's bathroom is always dirty. El baño de los hombres siempre está sucio. Y plurales regulares son aquellos que sí ya finalizan en una S y pues no necesitan el apóstrofe S, sino que simplemente agregaría el apóstrofe. Esto serían las dos hermanas. Sister es singular. Sisters ya finaliza con una S para dar su idea pluralizada. Solo pongo el apóstrofe. The two sisters' house is next to mine. La casa de las dos hermanas está junto a la mía. O puedo decir, my parents' house is big. La casa de mis padres es grande. O my friends' pets are beautiful. Las mascotas de mis amigos son hermosas. ¿Easy? ¿Was it easy for you? Tenemos los siguientes ejercicios para que ustedes puedan practicar. ¿Cuál sería la construcción posesiva para cada uno de ellos? Puede tener el video, verlos con detenimiento y hacerme llegar sus comentarios. ¿Cuál sería la respuesta correcta en las espacias en blanco para cada uno de estos? See you next class. And remember to keep practicing. Don't forget to subscribe to our channel. Gracias.